Ese gritarito roto, yo sentí como crujía Antes de caerse a suelo, yo sabía que se rompía Está parpadeando, la luz del descansillo Una voz en la escalera, alguien cruzando el pasillo Malamente, así sí, malamente Malamente, malamente Malamente, malamente Malamente Se ha puesto la noche rara, han salido luna y estrellas Me lo dijo esa gitana, mejor no salí a verla Soño que estoy andando, por un puente que la acera Cuanto más quiero cruzarlo, me hace muevit a malea Malamente, así sí, malamente Malamente, malamente Aunque no esté bonita, la noche en divés Me salen pa' la calle, la manita, los aéros brillando, mis pies los corrales Después te dejanme salven, me iluminan y me guardan Y por delante, no voy a perder ni un minuto en volver a pensarte Malamente, así sí, malamente Mira Malamente 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 Y yo Malamente Y yo Malamente Malamente Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando Bailando Yo cuerpo y envío llenando el vacío subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Ese fuego por dentro que está enloqueciendo me va saturando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Tu me miras, me llevas a otra dimensión Y esta y nuestra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Qué ironía del destino, no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor. Bailando, bailando, tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando. Bailando, bailando, ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me vas apurando. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con las mías. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo. Una noche loca, una noche loca. Ahí va a estar tu boca, y me vas a tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo. Una noche loca, con tremenda nota. Bailando amor, bailando amor. Es que se me va el dolor. Bailando amor. Bailando amor. Bailando amor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!